Si tienes Bitcoin en la cadena de BNB, esto te interesa sí o sí. Y ahora tenemos a Bitcoin empezando a ir paralelo a la deuda. Vamos a ver por qué. Esto es interesante, no. Lo siguiente. En fin, decía Horacio, en el año 8 a.C., no le conoció, era un poeta latino, romano. El que ha comenzado bien está a mitad de la obra. Y eso de lo que habla es de nuestra actitud. Si tu actitud es positiva, empiezas a comenzar las cosas de una forma positiva y correcta, bien hechas. Bien hechas porque, claro, tengas también una aptitud para ello. Es decir, yo no puedo comenzar bien si quiero poner alicatar un baño. Si yo quiero ponerme a alicatar un baño, ya os digo que no voy a comenzar bien. ¿Por qué? Porque no se me da bien, no es lo mío, no me gusta. Y no lo hago bien. Seguramente si me pongo tarde o temprano, con práctica, con aptitud para ello, podría hacerlo bien. Pero por mucho que quiera tener buena actitud, si no tengo aptitud, estoy jodido. Entonces, si no estoy formado para algo, por muy bien que, ah, ya estoy, yo me lo como. Pues me voy a llevar un bufetón, como le pasa a mucha gente en el mercado. Y esto es así. En fin, ya me estáis pidiendo el copy trading. Tener paciencia, es que voy a estar unos días fuera. Y bueno, pues ya prefiero, prefiero relajado, tranquilo. Y cuando venga, ya curraremos el verano para que entre todos perdamos dinero juntos. Eso es lo que vamos a hacer. Que además, si lo perdemos juntos, es mejor, ¿no? Es todo como más guay. En fin, venga chicos, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Donald Trump explora la solución en Bitcoin para pagar la deuda de Estados Unidos de 35 billones. Guau, es decir, al final, si Bitcoin tiene potencial para hacer frente a la deuda estadounidense con él, es posible, es posible que lo quieran enchufar de tal manera, darle tal valor, que se pueda pagar esa deuda con Bitcoin. No lo sé. A ver, que ojalá, ¿no? Pero vamos a aliviar la deuda nacional de 35 billones de dólares. Es que es una auténtica burrada. O sea, estamos locos, nos estamos volviendo muy locos con el tema de las deudas. Y no sé cómo, no sé cómo, pero lo vamos a pagar. La cuestión es, y yo es algo que digo siempre, la capacidad que tengas para movilizarte de un sitio para otro, sin cambiar tu estilo de vida, sin cambiar tu ritmo de vida, o lo menos posible, porque al fin y al cabo te estás yendo a otro sitio, ¿no? Creo que es por lo que hay que luchar. En fin, eso es libertad. Por otra parte, BNB Chain sufre un exploit y las pérdidas estiman 80.000 dólares, es poco, en Bitcoin. Pero han sacado Bitcoin de la cadena de BNB. Cuidado con estas cosas. Yo muchas veces lo he dicho, todo lo que no esté dentro de la red de Bitcoin y sea Bitcoin, no es Bitcoin. Y, jeje, bueno, pues lo que no es Bitcoin lo han convertido en Bitcoin y se lo han llevado, estando en otra cadena. Así que, es poco, es un exploit, pero al final son pruebas. Ya sabéis que todo esto son pequeñas pruebas que van haciendo y al final es cuando meten el tortazo, ¿no? Al final dice que de datos de plataformas antiguas y aplicaciones DeFi revelaron que en este periodo, de los 51 delitos de la industria cripto, 18 de ellos ocurrieron en la BNB Smart Chain, en la BSC. Cuidado, y otros 10 en ETH, es decir, 28 entre las dos plataformas, más del 50% se han cometido ahí. A nosotros ya no metieron nada. Bueno, sí, no deja de ser un delito, pero bueno, mejor de este puto. Ya no monetizo el vídeo. En fin, vamos al mercado. Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? Que no ha podido, no ha podido, no ha aguantado. ¿El qué? Pues esa noticia de que se estaba empezando a vender o a mover el dinerito. Yo creo que por aquí he visto algo, en algún sitio lo he visto, también lo decían, ¿no? Que algo del movimiento de los Bitcoins de MTGOX. Entonces, bueno, pues de momento se está intentando descontar eso. Teníamos un camino muy bonito y muy bonito y muy guay de aquí al viernes, pero ese movimiento, porque en realidad lo que se ha hecho ha sido llevar ese dinero a otra wallet. Pone wallet desconocido. Hombre, desconocido no, es una wallet que sabemos dónde están los Bitcoins de MTGOX. Simplemente será un movimiento para pagar, será un movimiento para hacerlo más cómodo. Yo me imagino que será un movimiento, pues de esos wallets frías, pues pasarlo a otro sitio donde puedan moverlo, pagarlo mejor, no sé, no lo sé. Pero moverse dinero, las comisiones que conlleva, bueno, al moverse de golpe, los huchos me imagino que estarán más que asentados. En fin, de momento nosotros seguimos yendo en retroceso hasta los puntos que tenemos marcados. Teníamos por aquí una... Está abierta y la operación todavía no ha llegado a la zona de compra. ¿Es posible que me lo lleve más abajo? No, lo sé. Vamos a ver un poquito, porque si estamos en una hora, vemos el RSI que no termina ni de caer, ni de subir, ni de estar tonteando. Sigue tonteando y sigue cayendo. Entonces, bueno, de momento me interesa la zona de los 66.750 aproximadamente. Así que este me lo llevo a 66.750. Más o menos, 7777. Modificar la orden y a correr. Y ahí lo dejamos esperando lo suyo. Vale, por otra parte, de momento, las medias móviles. Vamos, lo que hacemos, estamos en diario, retestear la EMA20. Y si nos vamos a 4 horas, lo que hacemos es ir a intentar retestar la media de 100. Bien, cosa que es probable que sea la que nos haga rebote. Si no, para mí, para mí. La siguiente zona estará donde esté la media de 200, aproximadamente, en la zona de 65K. Zona muy buena. Que a mí me mola un montón para terminar con este movimiento de retroceso. Si no hay ninguna noticia rara y que no nos andan fastidiando, ¿vale? Eso es otra. Ojalá nos vinieramos a la línea de tendencia. Que a mí me gustaría bastante más. Que iríamos a tocar la zona de 59.60. Pero no sé si tendremos esa suerte. En fin, el Total Market, por su parte, cae. Están abrazando esta caída. Están abrazando todas estas velas anteriores. De momento ya vamos a ver cómo cierra. Ahora, en este pivote tenemos una zona de soporte. Veis que aquí hay un apoyo y aquí hay una resistencia. ¿Dónde se vino? Con estas velas. Estas mechas, perdón. A los 2.4 trillones. De trillones de los trillones de toda vida de Dios. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. ¿Pero en favor de qué? ¿En favor de las altcoins? Más bien poco. En favor de USDT y USDC. 2.13 y 2.68 respectivamente. Esto no mola. Es decir, que Bitcoin cae y que no suba su dominancia. Vamos, no mola. No mola relativamente. Mientras no haya una caída mayor. El dinerito. El dólar de momento está ahí parado. A la red de este habla de la línea de tendencia. El dinerito no va a pasar de las altcoins. De una forma muy fiera a Bitcoin. ¿Vale? Porque no hay esa confianza. ¿Por qué? Precisamente por... Fijaros. La noticia es que se pueden meter al mercado bastantes Bitcoins. Aunque el mercado está esperando para comprarlos. Y Bitcoin cae. Y su dominancia también. Pero tampoco se ha sacado el dinero de las altcoins. Es decir, se está haciendo un poquito de liquidez hacia stablecoins para comprar ese Bitcoin. Y entonces, esta es la jugada que tenemos que ver. Es decir, ¿es negativo o es positivo? Yo creo que es muy positivo. Porque el hambre que tienen muchos ETFs y muchos inversores por coger esos Bitcoins también va a provocar que no dejen caer. Ahora mismo el movimiento es totalmente especulativo. Fijaros que a pesar de eso, fijaros que pasa con los cortos de Bitcoin. La presión bajista cae. Cae. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento eso se va a comprar. Bien, en cuanto a las altcoins. One Earth, menos 33%. Los cortos de Bitcoin le siguen. OrdiSwap, un 9.23. LEN, un 9.20. ZEP, un 9.10. Y me habéis pedido ver People. Ahora la vamos a ver, ¿vale? No se me olvida. Tear, Spell, 6.18. Bosson Protocol, ya un 6.34. Hay bastantes por encima del 5%. Hoy. Triash, Engine Coin, un 5.85. Bueno, están flojas. Están bastante flojas. Para mi gusto. Todas estas altcoins ya un poquito antiguas. Algunas. Y OTX, 5.77. Lo está haciendo bastante bien. Y OTX. Bitcoin Cash, 5.47. Llego en la resistencia. Pues tendrá que caer un poquito. Coger dinerito para intentar romperla. STX, un 5.5. Tao también está por aquí en torno al 5. Los Titanara TRB, un 5.5. 5.13. Toco la resistencia. Viene un poquito abajo. Vamos a ver como si después SNX, ya por debajo del 5%, que toco igual la resistencia. Y ahora tiene que bajar a coger un poco de dinerito. Mana, 4.35. EOS también está por aquí. Tita, 4.26. Bueno, una zona bastante alta. A ver si el día que llega a la zona de 4 otra vez... Madre mía, qué alegría nos va a dar. Doge, también Dogecoin. Como dicen algunos, 4.21. Está en una zona de resistencia. Está intentando romperla. Y peleando con ella. FED, también un 4.16. Y AVAX, un 4.16. En la parte positiva, ¿qué tenemos? Pues poco, poca cosa. Pero bueno, hay. People. Ahora la vamos a ver contra el Bitcoin. De momento, contra el dólar. Subiendo. Y si Bitcoin está cayendo y esta está subiendo contra el dólar. Pues probablemente vamos a tener un repunte importante. Ahora vemos dónde puede llegar contra el Bitcoin. HT, aunque yo la tengo contra el dólar. Pero bueno, ahora la vemos en un momento. HTR, también un 13%. XPR, 9.35. MXC, 1inch, 7.77. Chilli, 7.50. Chilli lo está haciendo bastante bien. Esta línea de tendencia tenemos que estirarla un poquitito. ¿Vale? Toque, 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 toque. Audio TIA, un 7%. Muy bien a la zona de resistencia. BGB Key. Hace mucho tiempo que no la había. 4.84. La zona de soporte la está respetando muy, muy, muy bien. Entonces este movimiento que ha generado ahora. Lleva 1, 2 y 3 suelos. Ahora está pasando a la parte superior. Es muy bueno que rompa la alza. De momento creo que hasta la zona de 0.087 lo va a llevar bastante bien. AEC, VR, A, N, S, D, B, también anda por aquí. Blog. Ya, bueno, poca, poca chicha. Vamos a ver People contra, vamos a verlo aquí. Aquí tengo a estos señores, pero... Taca, 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 taca. Esto es una cartera de altcoins. Vámonos a pares contra Bitcoin. Y vamos a añadirle People, que estoy segurísimo que no la tengo. People. People Bitcoin. Venga, People. Vamos a darle a People. Para, pa, pues lo he dicho, ¿no? Estás ahora subiendo contra el dólar y Bitcoin bajando, pues ella sube. Zonas interesantes, ¿vale? Que puede tener ahora mismo People. Vale, tenemos un toque, una resistencia. Si no, la zona no pudo y ya la pasó. No la ha retesteado, aunque es una zona un poquitito más amplia, porque estas mechas nos dan amplitud. Pero tenemos que venirnos a un histórico un poquito más atrás. Ahora mismo está en este balcón, intentando romper lo que ha sido una resistencia aquí y nos mandó al carajo. Después de perder eso, vemos que hay varios. Aquí se apoyó, resistencia, resistencia, lo intentó pasar y no pudo, lo intentó pasar y no pudo, retesteó, retesteó y le mandó al infierno. Toque 1, toque 2 y quizás ahora le tenga que acumular en toda esta zona. Es lo que, lo sano, lo ideal. Entonces yo creo que se va a volver a los 100. Está en 137. Yo sé que es una caída importante, pero tendrá que venir y tontear en la zona de 100, 105, ¿vale? Para luego intentar ir a la alza en el bullrun de altcoins, ¿vale? Cuando venga ese season potente. Entonces, si mientras la alza no sea potente, va a ser difícil, ¿vale? Aunque en muchos casos vamos a ver esos disparos contra Bitcoin, porque Bitcoin va un poquito más despacito en ese aspecto, en ese momento, pero poco más, ¿vale? Esto en cuanto a people, creo que el soporte está bastante claro, zona de 100 y la resistencia que tiene que reventar, la zona de 135. Así que, bueno, paciencia y al toro. Vamos a dejar aquí a los señores de los fondos de Bitcoin, que hoy, veis como, fijaros, acabamos de ver algo, al ponerlo así, tenemos algo importantísimo, y es toda esta caída. Falta de interés. Entonces necesitamos que esto se dé la vuelta y vuelva a subir. En cuanto a la afección que tenemos sobre los ETFs, que es mucha, y esto es en muy poquito tiempo, pero siguen acumulando, siguen acumulando, siguen acumulando. Vamos a ver cómo cierran hoy, importante, y yo creo que están yendo eso por el PCE, a ver si se mantiene, si no se mantiene. Terminamos de momento con Bitcoin. Está tocando una zona de soporte, que es esta parte inferior del TP1. Veis cómo tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces. Al final se rompió. Aquí se tonteó un poquito hasta que, bueno, se perdió de forma relativa. Vamos a ampliarlo. Vemos cómo seguimos jugando con él. Y la zona de soporte, que está en la zona de 67. Poco más que añadir. Yo, para mí, cualquier cosa que sea venir a una línea de tendencia más favorable para hacer mejores compras. Pues bueno, no está mal. En el muy corto plazo tenemos esta, que tenemos aquí una confluencia. Por eso es interesante. Vamos a marcarle aquí un circulito de los nuestros. Ahí tenemos para el corto plazo una zona posible. Pero, pero, yo voy más a esta. Tenemos un toque, dos toques, tres toques y un toque con confluencia estaría aquí, más o menos, ¿vale? Entre esta zona y esta zanita verde. Aquí tenemos una confluencia súper importante. En la zona de 64. Resistencia aquí, ¿sí? Llevo algo más pasado. Lo hemos, lo hemos retesteado. Bueno, y hemos ido arriba. Bueno, pues ahora, después de pasar y retestear esa zona, venimos a probarla. De momento, probamos esta doble línea con este pivote. Y la siguiente zona va a probar va a ser el siguiente pivote que está en, bueno, este rectángulo que hay. Vamos a ampliarlo a esta línea que acabamos de, que acabamos de tirar. ¿Vale? Entonces, bueno, esta vamos a quitarla, que de momento no nos importa. Esta tampoco. Y a ver si, si rompemos esta línea de tendencia y nos bajásemos otra vez a... Bueno, no voy a hacerme puzzles. Ya lo veremos. De momento, lo importante es que hemos pasado la zona de 50 RSI, volvemos a retestearla. Si nos vamos a una hora con esta marca que tenemos en una hora, es bastante probable que podamos caer a esa zona. Tendríamos una caída mayor en RSI y lo empezar a recuperar. A ver, vamos a ver lo que le da la gana. Desde donde estamos podemos empezar a recuperar perfectamente, ¿vale? Por otra parte, en cuatro horas, ¿vale? Vemos que hemos perdido la zona del 50% del RSI, se ha intentado retestear la zona, no se ha podido, y volvemos abajo a intentar buscar un poquito de fortaleza en el precio, que no la conseguimos. Quizás esta zona sea, bueno, 66.750, sea buena para eso. No lo sé. No lo sé porque, claro, aunque tenemos compras hechas realizadas, muy potentes, se cobran 450.000 bitcoins en esta zona, en esta subida, son gente que no los necesita vender. Y si nos abanicásemos a esta otra línea, me gustaría bastante mal la zona de 65. Pero, como Bitcoin no suele hacer lo que yo quiero, sino lo que dice la gráfica que va a hacer, en fin, chicos, chicas, los vídeos sirven, divertir con mucha cauta la guardar liquidez. Y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.